Belinda quien está a días de estrenar la obra Hoy no me puedo levantar al lado del cantante Yair se encuentra delicada de salud luego de que a principios de año fuera diagnosticada con influenza. La también actriz aseguró que el tipo de influenza que padece es de las fuertes y que el médico le pidió que estuviera aislada de cualquier persona. Es por eso que Beli se encuentra en un cuarto sola con una enfermera en la puerta para lo que se le ofrezca. Además agregó que ha sufrido de desmayos debido a las altas temperaturas de 39 grados y medio por lo que su estado de salud es delicado. Con malestar de cuerpo cortado, vómitos y pérdida de apetito es como Belinda ha recibido este 2020. Recordemos que el próximo 31 de enero será el estreno de la obra Hoy no me puedo levantar en donde la cantante tiene el papel protagónico por lo que desea recuperarse lo más pronto posible. En el mes de diciembre muchos especuló sobre lo exigente que era Belinda a tal grado de que el productor Alejandro Gou le diera una primera llamada de advertencia haciéndole firmar un contrato especial donde la obliga a no faltar a ningún ensayo ni a ninguna función. De lo contrario se haría acreedora a una fuerte multa. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Esta fue una información más de cadres.mx